Niños y jóvenes atletas participan en el tercer torneo de Grima, que se desarrolla desde este sábado hasta el domingo. Deporte que cada vez suma más adeptos en la ciudad. Hoy, alrededor de 140 niños y adolescentes con la participación de establecimientos escolares que incentivan este deporte y que es acompañado con el apoyo de los padres. Yo tiro en dos categorías. En la mía, que es precadete, que son como de 14, y en cadete que son como de 15, 16. ¿Hace cuánto kilómetros? Hace cuatro años. Y he ido a un sudamericano y también he venido de otras veces a Punta Arenas y también he estado en Antofagasta. A todo Chile, con varios colegios de la región y también con nuestras visitas de nuestros hermanos argentinos de Río Gallego y Ushuaia. Reconocer la labor que han hecho las dirigentes, y lo dije hace un rato atrás, tres años de intenso trabajo, de manera muchas veces muy artesanal para poder lograr recursos y tener logros a nivel, no solamente nacional, sino que internacional y panamericano, en donde nuestros pequeños deportistas han logrado oros y también bronce. Precisó el secretario del Deporte que se busca la creación de un recinto que cuente con las condiciones que exige el deporte. En costos de los trajes, señaló que los más básicos tienen un valor que superan los 200 mil pesos.